Hola mis queridos amigos, ¿quieren saber cómo preparar un rico tepache de piña? Pues acompáñame a seguir viendo mi vídeo. Vamos a necesitar cáscara de piña muy bien lavada, canela, dos clavos de olor, dos piezas de piloncillo, dos litros de agua, una olla de barro que es lo ideal, pero si no tienen en una jarra está bien. Yo lo haré en una jarra transparente porque quiero enseñarles cómo es su fermentación. Ok, vamos a empezar a agregar un poco de agua. Vamos a ir agregando la cáscara de piña, la canela y el piloncillo, uno por uno. Yo el piloncillo lo partí para que se disuelva rápido. Y lo taparemos muy bien. Yo utilizaré una servilleta de cocina limpia y pondré la tapa. Tiene que estar muy bien tapado para que no le entren los mosquitos ni las hormigas. Vamos a dejar fermentar nuestro tepache por tres días y mañana les enseño cómo va quedando. Han pasado 24 horas desde que lo hicimos. Si ven esta espuma no se preocupen, eso indica que vamos muy bien en la fermentación. Aunque todavía no está listo, solo agarró color pero aún no sabe a tepache. Lo vamos a mover muy bien y lo probaré. Lo volvemos a tapar y esperaremos mañana a ver qué tal va. Es el segundo día de nuestro tepache y ya su olor ya es un poquito fuerte. Y la espuma va muy bien. Si se fijan, suben las burbujas. Eso es bueno. Su sabor ya es un poquito fuerte. Le falta un poquito más, así es que lo volveré a tapar muy bien y esperaremos mañana a ver cómo va. Nuestro tepache ya lleva tres días y su olor ya es ahora sí muy fuerte. Lo vamos a mover muy bien y ya está listo. Vamos a retirar las cáscaras de piña. Lo vamos a colar muy bien. Ahí en el colador es donde va a quedar toda la espuma blanca que tenía. Le agregamos los hielos y ya no es necesario agregarle más azúcar. Se los recomiendo así tal cual. Lo vamos a mover muy bien y listo. Si a ustedes les parece muy concentrado, entonces lo pueden rebajar y agregarle azúcar y agua. Y vamos a disfrutar de un delicioso tepache de piña. Es muy rico y fresco. Se los recomiendo muy frío. Espero y les agrade. La verdad es muy rico si ustedes lo preparan. Ya que si lo compran, ellos lo rebajan mucho. En la cajita de información les dejo un pequeño resumen de qué es el tepache y para qué sirve. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en la próxima con otro video.